Y en mis horas de relax, vengo a sentir el ruido de la cascada, a disfrutar del paisaje, chistas, el chifo. Ahora, escuchenme una cosa, ¿cómo te ha cambiado la vida? Sí, sí, hemos ido cambiando ya todo, querido. Pero la cascada, si no es una cascada. Ahora no es una cascada, porque la hice atacar, querido. Ey, ¿qué onda con lo...? ¿El viejo eso? ¿Qué son pájaros? No, no, los de arriba son pájaros y estas son personas que estarían cuidando la laguna, porque hay muchos furtivos. Ah, esto que te veas acá son... Claro. Ah, mirá. Sí, están cuidando la laguna porque hay muchos furtivos. ¿Pero qué? Si no hay nada acá. Hay gente que viene a tezcar de noche. ¿Pero qué? Pero mirá lo que es, tiene una fuente de agua. No, lo sacaron a los pescados. Pero pidieron una fuente de agua eso. No es una fuente de agua. Es una fuente de agua. Tienes razón, don Octavio no cuervo. Andá, gándale uno, dos, el cachio aquel. Y decirle que sí. Es una fuente de agua, Gérald. Gracias, Dios. Y esto, ¿y esto es artificial o natural? No, eso es natural. Natural. Sí. Bien. Yo creí que era artificial eso. No, 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 es natural. ¿Y esto qué es? ¿Qué cosa? Cortezas de tino. Ah, lo que está ahí en el piso. ¿Y esto qué viene de acá? Esos son albóndigas blancas. ¿Qué le pregunto a esto, tío? ¿Qué le haces? Son piedras, Gerardo. Son piedras. Así como el otro día te tengo que decir, son piedras. Estas son albóndigas blancas. Yo te pregunto, ¿qué especie de piedra es? Qué sé yo, qué especie de piedra es. Dile lo que me preguntaba, Gerardo. Claro, vos te a ver. ¿Qué? Te lo sube que le pregunta. Es Dolomita. Dolomita 01 que se usa para poder dejar los caminos un poco más ruidiosos para poder circular por encima de ellos. ¿Y qué onda vos acá venía a qué? A relajarme, te dije antes de hacer el video. Pero tú relajaste que llegue a ustedes dos. Porque me llenan la bolsa. Bueno, amigo, ¿te dejamos entonces solo? Sí, sí, por favor. Por favor. Un ratito. Un ratito. Vayan a ver si no les raba el auxiliar de la camioneta allá afuera. Vayan a hacer algo, por favor, no sé. Vayan a ver si todo crío en la alambre, no sé. Si yo he elegido como sabía. Me hacía los viejos antes. ¿Qué te decías? Anda, fíjate si está llorando en la esquina. Y uno como un telotudo sigue en la esquina. No, papá, no llueve en la esquina. Qué viejos que eran. Mira, me cae en la boca. Anda, fíjate si tú crías las alambre. Y uno como un telotudo sigue en la alambre. Esto ya cría. Viejos, hijos de puta. Qué es lo que sea le voy a dejar. Dímida, qué es lo que sea le voy a hacer.